Y otra de las estrategias que hemos puesto en marcha para bajar la cantidad de camas críticas o para aumentar la capacidad de atención a críticos, es el tema de unos cascos que ya hemos comprado. Este es un proyecto de la doctora Lauda Vidal, que lo viene empujando, que en sus contactos con el Hospital Fernández vienen funcionando muy bien. También vendría a ser una instancia intermedia entre el oxígeno que te aplican en el hospital y el respirador. Y están funcionando muy bien. Obviamente es para los hospitales, no es cierto, que tienen aire comprimido instalado y gas, sistema de gas de oxígeno instalado. Oxígeno y aire comprimido. Bueno, ya hemos comprado 20 cascos de estos, que el martes, si Dios quiere, ya vamos a tener instalados en el Pablo Soria, donde también tenemos 30 respiradores. Tenemos 30 camas de unidad de terapia intensiva, con 30 respiradores, pero no tenemos los terapistas. Y entonces vamos a tener los cascos que, además, son fáciles. La aplicación, la utilización del casco lo puede hacer una enfermera, la propia doctora Laura Vidal y el equipo van a capacitar. En una mañana pueden capacitar a las personas y vamos a arrancar con eso. ¿Qué capacidad posible tenemos de tener cascos? Si es que andan bien, como anduvieron en el Fernández, si andan bien acá en el Soria, ponerlos en todos los hospitales, inclusive en el San Roque, donde no tengamos terapistas y si tengamos, no es cierto, la instalación de aire comprimido y oxígeno. Ahí, por los datos que me pasó, ministro, podríamos llegar a 100 camas en el Estado, 100 cascos, lo que serían casi 100 respiradores, porque están funcionando muy bien. Y han bajado, por los datos que hemos recibido, cerca de un 80% el requerimiento de llegar a un respirador. Es decir, no es respirador, pero actúa muy bien y está funcionando muy bien como alternativa al respirador. No es invasivo, solo puede pronar al paciente, es decir, darlo vuelta, panza abajo, para que el paciente no esté tan complicado como con la utilización del respirador. Así que tendríamos la posibilidad de instalar en 100 camas más del sector público. Y vamos a hacer un relevamiento que le pedí al ministro en el sector privado también para que puedan utilizar, ya que ellos no están utilizando, pero si atienden moderados, sí puedan utilizar estos cascos, porque estos cascos son una alternativa también al respirador. Obviamente no es el respirador, pero es una alternativa que se acerca mucho. Así que estos son los tres caminos que estamos siguiendo, ¿no es cierto?, para bajar el tema del porcentaje de camas críticas ocupadas que nos ponen a punto de colapso. ¿Estamos?